El árbitro Esprione ya ha pitado y ya juegan en la calle Sargento Cabral, Colón Junior y Esportivo Desamparados, cuarta fecha en marcha. Esa pelota, pero se rehizo el uno de Esportivo para quedarse con esa pelota que traía muchísimo peligro luego de la peinada en el primer palo con ese tiro de esquina. Uy, la perdió Carriz, atención, viene Pereira, juega la adentro, que viene el gol, viene el gol de Semayo, sí, gol. ¡Gol! 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 ¡Desportivo Desamparados! Apareció Santiago Ceballos para definir con el arco a su merced, después de que Carrizo se confiara, después de que lo vaya a apretar justamente el jugador. Ezequiel Pereira le robó la pelota en la última línea, lo dejó desairado al arquero, la jugó adentro y allí estaba con la servilleta al cuello. Santiago Ceballos para poner arriba en el marcador a Esportivo Desamparados en un partido que tuvo de todo en 34 minutos. Apareció el goleador, apareció el delantero para colocar arriba al puyotano y si me la dejan servida, lo termino convirtiendo. Apareció Santiago para colocar Esportivo Desamparados. El segundo palo fue al corazón del área, salió el arquero con los puños, venían dos a buscar vía aérea, cayeron justamente. El jugador de Colón, el árbitro nudo, marcó la pena máxima, habrá penal para el equipo local, Maury. Esta décima, debajo de los tres postes. ¿Quién va? Mendes. Para el remate, atención. Irá el delantero, irá el goleador. Vendrá el remate, tiró... Gol... 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 De Colón... Apareció el delantero, apareció Carlos Méndez. A él le cometieron la falta, él lo cambió por gol. La pelota fue mansa sobre el caño izquierdo del arquero décimo que eligió el derecho. Golón uno. Esportivo Desamparados, uno ocho minutos del complemento, Carlos Méndez en nombre del gol. Allí presiona Pereira a la media vuelta y sáquenla como pueda porque quema allí la tensión. Camargo que la va dejando viva, vino el centro nuevamente, se pierde la pelota por el fondo. Será saque de meta para el arquero, Pablo Carrizo. Cuando el árbitro, Eduardo Prión le baja la persiana a este juego, señoras y señores. Aquí en la calle Sargento Cabral, anigualado. En un tanto, Colón Junior y Esportivo Desamparados, Ceballos para el Puyutano. Méndez de penal para el equipo local en la calle Sargento Cabral. En el estadio Doctor Barazzi han empatado uno a uno. Colón y Esportivo Desamparados terminó el partido.